Daría la vida por volverte a ver y que me abraces como siempre Y hoy mi sueño se haga realidad y que regreses de la muerte Remendarías cada corazón con una gota de tu esencia Sería todo lo que vos querés si regresaras de tu ausencia Pero el milagro de escuchar tu voz me está matando sin anestesiar Este vacío que está sin llenar Se abre la puerta y es la soledad la que me obliga siempre a despertar Sin voz, sin voz, sin voz Daría todo por volver atrás Sería más que suficiente Pero el destino juega de local Y creo verte entre la gente Si el tiempo yo pudiera congelar Me bastaría contenerte Y juntos que lleguemos al final para abrazarte eternamente Pero el milagro de escuchar tu voz me está matando sin anestesiar Este vacío que está sin llenar Se abre la puerta y es la soledad la que me obliga siempre a despertar Sin voz, sin voz, sin voz Sin voz, sin voz, sin voz Sin voz, sin voz Lolo, tu reyes Oh, colección de secuencias Oh, colección de secuencias Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz Llevo el milagro de escuchar tu voz Llevo el milagro de escuchar tu voz Llevo el milagro de escuchar tu voz Me está matando sin anestesiar Este vacío que está sin llenar Se abre la puerta y es la soledad la que me obliga siempre a despertar Sin voz, sin voz Sin voz Oh, 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 oh Gracias por ver el video